La delegación en Coahuila de la Secretaría del Bienestar no ha recibido señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en lo que corresponde a la operación de los programas sociales en la entidad. Aquí en el caso de Coahuila no tenemos ninguna observación en temas de programas sociales y todos los temas que han tenido que tener o que hemos detectado nosotros mismos, algunas irregularidades, nosotros mismos hemos denunciado, tenemos un trabajo totalmente transparente y las puertas abiertas para que se cheque cualquier cosa, incluso la auditoría se le ha dado toda la información que ha necesitado, no traemos observaciones. Reyes Flores Hurtado, representante del gobierno federal en Coahuila, manifestó que por parte de la dependencia a su cargo se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de empresas que hicieron mal uso de uno de los programas federales. Unos casos de abusos de tutores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por razón de manipulación de programas, no tienen que ver con irregularidades desde el manejo del programa, sino desde afuera. Yo presenté dos denuncias desde el año pasado que implican, que te diré, algunos 10, 12 centros de trabajo en distintas partes de Coahuila que se dieron de baja de inmediato, te insisto, cuando nosotros las detectamos, mal margen de cualquier auditoría, nosotros hicimos nuestra propia revisión, las detectamos, solicitamos la baja y se corrigió ese tema. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24 7, Carlos Hernández.